Yo me atrevo a llamarles sacrilegio a lo que con dolor estoy mirando porque veo de a poco pisoteando polvos mismos herederos de los nuestros al polvo tan sagrado de lo siniestro de nuestra tradición que va quedando. Yo les hablo del vistuario y de las modas, del cambio de chiripás por petitero y del pingo encillado con buena pero que lo aplastó la moto roncadora y de la china del rancho de Totora que lo cambió en vez de las casas de Novero. La guitarra que fue del montonero, la alegría y la vuelta en la patriada ya no rozan la yema de los dedos por las púas su cuerda machucada pareciera sonar abochornada lo que el bombo le aplasta a su punteo y al ver aquella rueda de bailarines que saltan de la mano alborotado se arrepiente el pericón de haber formado con el blanco y el azul de sus pañuelos el color natural de nuestro cielo que nuestra insignia patria está grabada y me atrevo a chacar que es el progreso el asesino de nuestras tradiciones porque ya no hay milumbre de fogón, el eléctrica cocina es un espejo y el mate que hermanaba a los varones se ha cambiado por un vaso de refresco si hasta la bendición pa'l viejo tata se ha cambiado por el chau y buenas papi y en vez de un crucifijo una corbata va prendido al cogote del gauchaje y en vez de un cuadro de santo en la paredes ves mujeres desnudas en almanaque ¿y qué le hemos de hacer? si así es la moda hoy estamos más intuidos que los de antes nos lleva reempujo a una nueva ola no queremos creer que otros nos manden los creyos que hemos quedado hemos quedado en la cola por los rastros de los gringos de adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!